muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio del pokémon de la semana y bueno esta semana le toca el turno un pokémon que literalmente es un papel estamos hablando de kartana es un pokémon como dije anteriormente es un papelito pero que puede cortar muy 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 feo a sus oponentes y bueno espero que les guste este análisis lo quise traer porque es un pokémon que está muy fuerte en el vgc es de algún tipo las cannes significa que hace muchísimo daño pero que también se muere con un piquito bueno vamos con el primer set de movimientos que es con leaf blade smart strike sacred for y por último nike slash o razor live esta variante no tiene protección ya que es un poquito bulky como van a poder ver que tiene el ítem de la saul vez en la habilidad es bisbu ya que no puede ser otra perdón y la repartición de vezba en 84 en vida 4 en ataque como pueden ver no tiene maximizar el ataque en 4 en defensa 164 en defensa especial 252 en velocidad para si tener ese bonus puede abusar un poquito de la velocidad de kartano en la naturaleza jolly alegre que sube la velocidad y baja la baja el ataque especial bueno tenemos que tener muy en cuenta que esto no va a ser tan guante que yo pero bueno seguimos con este segundo que este es el completo que las canon que es completamente todo al ataque y toda la velocidad tenemos los movimientos de leaf blade y smart strike esos van a ser siempre como los primordiales con kartana ya que tenemos el staff y obviamente tenemos que abusar de eso la sacred for espada santa que ignora los cambios de estado del oponente en defensas entonces es esencial sobre todo contra snorlax y otros cartán y protección obviamente cuando sepamos que nos van a focusear y tengamos como cubrirlo ese turno el ítem batemos tener la focus ash y el gracium zeta obviamente la focus es para que al menos si nos tratan de hacer un multi que yo pues podamos hacer un poco de año este turno y con la esperanza de que el otro turno nos toque la habilidad sigue siendo es bus la repartición debes en esta ocasión como dije antes es todo en ataque y todo en velocidad y el restante en la vida la naturaleza vuelve a ser jolly alegre y bueno como pueden ver ambas habilidades ambos moves de kartana son completamente ofensivos no vamos a ver un kartana pues con otro tipo de movimientos los opcionales ahora son la ley fort o la choice van que aumentarán el daño de una manera absurda en kartana pero pues que es que nos tiran algún ataque muy fuerte pues obviamente no lo aguantaríamos y no haría antes en ese aspecto a kartana tan viable el fight de un seta que es el que a mí más me gusta sirve para machetear snor las otras kartana e incluso a polígon 2 en lo personal de todos los polígon 2 los se deletearon de pronto algún polígon que le quise a completamente wall con 250 de siempre defensa así también bien de pronto lo aguantes pero los brick break 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 también es otra opción sí y si vemos que está se vuelve como muy de moda poner muros o los aurora veis típico del del nintel pero en general viene siendo muy preferible en el sacred sword ya que como todos sabemos ignora los cambios de defensas bueno vamos ahora con los pokemon con los que tiene buena sinergia que es el combo afk estamos hablando de arcana define el tapu fin y kartana que es uno de los cores como pueden leer más fuertes en este vgc 2017 aunque hay que tener mucho cuidado sobre todo con los gengar que nos pueden fastidiar bastantes tenemos también que tener en cuenta que no vamos a tener como mucha fuerza contra los bulki tipo plantas como tipo binasor y el tapu 1 y por último también mucho cuidado con volcarona ya que no tenemos nada que hacer contra volcarona y donde activamos su plan body vamos a ser completamente useless ahora nos vamos con los procesos y los contra entonces es súper ultra contra mega legendario con sus 181 de ataque base es que es absurdísimo es altísimo y aparte de que tenemos la habilidad beat bus bueno esa cosa es un monstruo tenemos 109 de velocidad base que también es excelente 131 de defensa base aunque no no va a ver cartanos ofensivos digamos que nos relajamos frente equipos que que sean atacantes físicos aunque la vida de cartana general da mucho que se da y porque bueno está hecho más que nada para destruir muros su mejor su habilidad bisbus lo como le dije antes lo va a ser aún más mortal si logramos activarlo aunque sea una sola veces y es el mejor ron tipo de muro exactamente el metagame obviamente por la sacred sword porque el ataque de tipo a cero nunca falla y su libre que también tiene alto porcentaje de crítico aparte de que estos últimos dos tienen stop bueno vamos con lo negativo esa asquerosa base de defensa especial de 31 la caer frente a casi cualquier ataque especial no estamos hablando simplemente unas cual estamos hablando también de un thunderbolt de el tapococo y cositas así por el estilo es realmente penoso entonces se basa mucho saber cuándo saberlo sacar y aunque tiene una muy buena velocidad superada por otros buenos pokemon como gengar obviamente en otros poques que tienen más velocidad base pero bueno eso no es como algo que nos afecte mucho no tenemos cómo recuperar vida y no es la mejor de combinación de tipos para pues el para el mobset que tiene es muy poco variable y bueno chicos ese fue el pokemon de esta semana espero que les haya gustado y si les gustó el vídeo dejen me gusta y si no se han suscrito suscribanse y bueno ya están hasta luego